A mí también, tengo hambre. Ay, tiene unas mezcalitas bien ricas. ¿Qué no mimosas? Es que es muy temprano. Pero primero la mimosa, luego la mezcalita. Pero mira, empiezas con la mimosa, va pasando la mañana. Mimosa y frutita, y luego ya... La mezcalita. Qué difícil de las hamburguesas. Una hamburguesita y una mezcalita. Como tú quieras. ¡Tengo bienvenida! El orden de los factores me altera el hambre. Oye, ahorita que hablas de detalles, me hiciste volver a ver. Tus juguetes que trajiste ya. Les traje juguetitos, porque pues les quería platicar de algo más relajado. Ya ven que últimamente las noticias están muy densas. Vamos a hablar de algo más relajadito. Que dentro de la moda, ya ven que las tendencias siempre están dependiendo de las estaciones. Van cambiando, van cambiando. Y las tendencias son muy efímeras, pero son para divertirse. Y les traigo la más divertida que he visto en las redes desde hace un par de meses. Y es que desde las casas de alta gama hasta la Hello Kitty y todas las marcas han sacado monitos. Y si no quieres comprar, porque yo siempre estoy en pro de que no se compre, por ahí le rascas a tus hijas, sobrinas o incluso los que tú tienes, llaveros, muñequitos. Donaciones. Donaciones de las viajes de tus amigos o de los tuyos que van y te traen los llaveros. Todo eso junto se lo pones a tu bolsa y le das un twist divertido a tu imagen. Todos los regalos, souvenirs que me han dado y que tengo bastantes. Cuando estaba chiquita tenía de esos muñequitos justo y se los colgaba en mi bolsa. Y tenía como cientos. Ay, yo así, me agarraron bien. ¿Ya vieron las fotos que les traje? Bueno, pues yo les traje unos que le robé a mi hijo. Miren, estos son de mi hijo. Y entonces lo único que necesitas si no tienen es el clip, comprar el clip este en estas tiendas donde de manualidades que hay aquí y allá. Nada más le compro ese, ay, ya maté a la mona. Se le cayó la cabeza, se le cayó la cabeza. Y lo pongo en mi bolsa. Esta es una de mis bolsas que más me gustan. Se ve súper femenino, ¿eh? Exactamente, se ve femenino. ¿Sabes dónde los estoy viendo ya también? ¿Dónde? En los carros. Me ha tocado ya verlos. Sí, es cierto, en los carros. Claro, así voy a ver mi bolsa Prada. Sí. ¿Por qué no? Es que ahí sale una Prada. Mira, ahí está una Chanel, ahorita una Birkin. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Mira, ahí está la Birkin. Esa cuando, miren, yo cumplo año es el 6 de febrero. Ah, ya casi. Cuando me la quieran regalar, cualquier cumpleaños es bienvenida. Pueden ir, pueden ir, pueden ir, pueden ir ahorrando para tu Prada. Miren, aquí ya les puse una y rapidito cambió. Y no importa que tenga como otros tonos, por ejemplo. Nada importa. Si no es de marca, tu bolsa y la quieres ver nada. Ya la marcas tú. La marcas tú. Y luego también una mascada. Como ustedes están mostrando las marcas. Hay muchas bolsas que no se dan las marcas. Nada más tú sabes que gastaste 2,000 dólares en ella. Mira, a esta le ponemos una mascarita. Y yo, 2,000 o 3,000 o 5,000 o 10,000. Y luego le voy a poner esta, le puse la mascada y le voy a poner también, junto con la mascada, le voy a poner los charms. Y también ya cambió. Ay, qué bonito. Qué bonito se ve. Yo sí soy muy... Ahí está. Se ve como que la personaliza, se puede decir. Mira, porque ya va con su atuendo. Y camina y ya se escucha. Ándale, me combinan y me di cuenta, pero sí, la mascada puedes comer. No, no era, pero ya es, ya me la voy a llevar puesta, le va a mis amantes. Muy bien. Y ahí, Adi, pues es atrevernos, ¿no? Básicamente. Sí, atrevernos, salirnos de la rutina de... Por ejemplo, yo hablo mucho con señoras, obviamente. Digo, obviamente, porque es la gente que me sigue. Y a veces se ciclan mucho. O, por ejemplo, antes, hace muchas décadas, más de dos, se usaba que la bolsa necesariamente checaba con el zapato. Y ya no, eso tampoco. Entonces, aprovecho para contarles. ¿Mamá, estás escuchando eso? ¿Qué? Mamá. Mi mamá todavía lo combina también. Amigas de los 40, 50, 60 y 70 no las tienen que combinar. Yo digo, te voy a decir una cosa, así. A mí, a mí, a mí sí, si me diera el tiempo y muchas cosas, a mí me gustaría combinarlas, me hace algo muy bonito. O sea, combinar... Hay veces que, cuando te ves más monocromático y quieres verte mucho más clean, más neat, más limpiecito el look, lo puedes hacer y también está bien. Es que el no se usa, es nada más ir rompiendo reglas para jugar un poco más. A mí me causa conflicto cuando traigo algo en color como camel y traigo mi bolsa negra. Pero a veces es que por la prisa de vaciar todo lo que traigo a la otra bolsa, porque no se me olvide echarlo completo, por eso no lo hago y ya nada más agarra la oeste. ¿Sabes qué hice yo? Yo por eso me he usado de bolsa. Primero, pues, no pasa nada. Segundo, puedes agregarle nada más una mascada clarita a tu bolsa negra para que como que se fusionen los tonos. Y así no haces el cambiadero, porque sí es cierto. Y yo tengo tiempo para eso. A veces cambiamos de bolsa y se nos quedan ahí las llaves. Tener una bolsita chiquita y ahí yo le meto todo y nada más mi bolsa esa chiquita, es que yo uso bolsas chiquitas, ese es el detalle, o sea, uso bolsas chiquitas porque no me gusta traer el bolsón, hasta las cucharas para la mayonesa, oye, hasta las cucharas para la mayonesa traigo. Es que yo pensé lo mismo que Diana, ¿sabes cuántas bolsas traigo? Tres. Tres, la de la ropa. Porque una es como para documentos que sí termino usando, tarjetas y muchas cosas, otra ya es para mis cosas personales y otra para lo que... Dentro de tu bolsa, o sea, dentro de tu bolsa traes tres bolsas. Ah, bueno, yo también dentro de mi bolsa, aunque traiga una pequeña, traigo al menos una bolsa pequeñita donde traigo cosas sueltas como los lipsticks, toallas sanitarias, Kleenex, la cosa de los lentes, las llaves, pero uso cosas compactas porque... Porque hay otra cosa que hay que hablar la otra semana, hay que hablar de las escalas para las bolsas en relación a nuestro tamaño y forma. Siento que si vieras mi bolsa vas a decir, no, no está bien tu bolsa para ti. Bueno, acuérdense que estamos aquí para romper reglas y para eso son las reglas para romperlas. Ahorita se usa mucho la tendencia de la bolsa pequeñita y personas, mujeres grandotas las usan porque es tendencia, pero ya hablando de técnica de imagen y para verte mejor, sí hay... Relación tamaño. Sí, relación tamaño-escala para que te puedas ver mejor. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Diana que le gustan las bolsas grandes, a mí me parece que se ve bien porque Diana es delgadita y las bolsas... La bolsa grande te hace chaparrita, o sea, te baja la estatura y te aumenta donde esté la bolsa grande. Por ejemplo, si la cargas en la cadera, te aumenta la cadera. Entonces, por ejemplo, la puedes ir cargando aquí. ¡Ah, no quiero! ¡No, yo estoy cargando! Aquí, para que no se vea. Atrás en la espalda, para que no nos haga ningún tipo de bulto. Oye, pero eso sí me encantó, me encantó porque tienes toda la razón, la puedes personalizar, le quitas lo aburrido, ¿no? O sea, a la bolsa... Sí, y luego, por ejemplo, ¿quién no tiene una mascada que jamás usa? Yo tengo... Póngansela a la bolsa. ¿Tengo cinco mascadas? ¡Ah, no tiene ni una! Te voy a regalar una yo también, ya vas a tener... Yo tengo cinco mascadas que me han regalado y ahí están. Entonces, podría funcionar. La puedes... De las pequeñas. Porque a lo mejor no la usas en tu cuerpo, pero la puedes usar como accesorio en la bolsa. Porque luego me la pongo aquí y siento que está muy pequeña para mi cuello. Huele a perfume de Abby. ¡Ah! Y es que yo usaba ese perfume y me recordó, por eso fue así, ¿de cuál perfume es esto? ¡Está bien! Es uno que me encanta, me encanta. Platícanos si viene algún curso o algo que tengas en puerta. Voy a tener una clase el... Ay, es que no me acuerdo de la fecha. Pero revisen mis redes y ahí está. Ahora en septiembre, la fecha creo que es el 18 o el 19. Pero no estoy tan segura. Pero es en San Diego y es también así, de tips para usar, reusar y reutilizar tu closet ya existente sin que gastes. ¿Sabes qué me da risa? Ahora sí, redes sociales. ¡Redes sociales! La clase se llama Cheek on a Budget, que quiere decir verte bien dentro de tu presupuesto. Y mis redes sociales son avipulidostyles en Facebook e Instagram. ¡Ay, muy bien! Mira, estas tienen unas coquitas. Pónganse divertidas y métale cosas a sus bolsas y robenle los Hello Kitty's a sus niñas y mira, pónganse las ahí. Agradecimiento a tus patrocinadores, a los que te prestan. Le voy a enseñar a Ari la cápsula para que vea dónde andan sus cosas. Dónde andan sus juguetes. Oye, ya regresó a clases y lo anda buscando, extrañando. Sí, es un bonito, sí, le encanta. Mi hija te hubiera prestado tiene colección de esas cosas. Hay que pedírselas prestadas. Sí, sí, sí. Pero bueno, hacemos pausa comercial y regresamos.